Mira, no queremos aburrirte, así que vamos a hacer la corta. Si no tenés entre 16 y 18 años, podés omitir este anuncio y seguir con lo tuyo. ¿Listo? ¿Somos los que estamos? Muy bien, la cosa es así. El año pasado se aprobó una ley para que vos, y todos los pibes de tu edad, puedan votar. No te obliga nadie, pero como sabemos que hay un montón que tienen ganas de participar, nos parece importante aclararte una cosa que quizás no sepas. Para poder votar en las próximas elecciones, tenés que renovar tu documento. Es un embole, ya sé, pero acordate que ahora, renovar el documento, es más fácil que dar un me gusta. Si todavía no tenés 16, pero los cumplís antes del 27 de octubre, también estás habilitado. La única condición es renovar tu documento antes del 30 de abril. Para mayor información, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Metele.